Radio TV.mx presenta Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este programa donde tenemos una grata sorpresa para todos ustedes, ya que el día de hoy nos van a acompañar nuestros amigos del trío Cardenal Hidalguense. Bienvenidos, este es nuestro sexto programa transmitiendo desde la cabina de Radio TV.mx, aquí en Colonia Condesa. Les presento a mi amigo y compañero Adrián Romero. Oh, me siento importante. Sí. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente, nada más, aquí están ya los instrumentos de nuestros compañeros, que nos van a deleitar, vamos a tener una tarde guapanguera. Así que amigos, no se despeguen de esta transmisión, estamos con ustedes y tenemos muchas sorpresas. Una de ellas es... Que nos fuimos en recientes fechas a Huatulco y tenemos preparados para ustedes la cápsula. Esa no es sorpresa, es dar envidia. Ah, bueno, también sorpresa porque vienen las vacaciones de verano y les tenemos ya lista la cápsula para que ustedes se den cuenta de lo mal que nos la pasamos en este trabajo. Efectivamente, pues vámonos de una vez a Huatulco. Sí, vamos a verlo porque hay muchas cosas que ver. Sí, teléfonos en cabina, les decimos 62-71-5507, si son tan amables de llamarnos, comunicarse con nosotros porque vamos a tener una tarde bien, bien, bien llena de música. Guapanguera. Exactamente. Y bueno, vámonos primero a Huatulco. Claro, claro que sí. Amigos de Turismo SAC Televisión, nos encontramos transmitiendo desde el pueblo de La Crucecita, en Bahías de Huatulco. Un lugar maravilloso, estamos ahorita en el centro para admirar su kiosco, su jardín y vamos a un recorrido alterno. Y aparte que estamos disfrutando de un excelente clima, este es un paraíso realmente que todos ustedes deben de conocer y estar aquí en Huatulco porque nos ofrece Oaxaca mucho y un sinfín de magia, cultura y sobre todo gastronomía. Exactamente, y en unos momentos más vamos a ir a este recorrido del que le hablábamos, que es a las Cascadas Mágicas de Huatulco. Sí, un excelente recorrido donde vamos a también a comer muy delicioso, sabrosísimo, en una de las comunidades de la montaña y bueno, ya les explicaremos y vamos a ver el recorrido poco a poco con todos ustedes. Así es, así es que continuamos. El viaje hacia Cascadas Las Brisas comienza. Nos dirigimos hacia la comunidad de San Miguel del Puerto, ubicada en la sierra, un recorrido lleno de un imponente paisaje. Al llegar al pueblo, la caminata hacia las Cascadas se torna mágico, lleno de vida y color. Y mientras tomamos un descanso para continuar, las cocineras ya están listas preparando los alimentos que más tarde degustaremos. El recorrido entre árboles, plantas y agua continúa, llegando por fin a una imponente cascada que nos dejara atónitos por su inigualable belleza. Y bueno, ahora nos acompaña Iván y Juan, quienes son parte del equipo de guías que nos ayudan también a cruzar al más allá, ¿verdad? ¿Qué tenemos allá? Cuéntanos. Al más allá. La definición perfecta, ¿eh? Al más allá. ¿Qué tenemos allá? Tenemos magia. Tenemos la magia de aquí de las cascadas. En la antigüedad a este río se le llamaba las aguas mágicas del río Copalitilla. Ya hoy en día es las cascadas, las brisas. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un mundo mágico, es un mundo lleno de vida. Es una experiencia inolvidable, increíble. Y aparte de todo, amigos, es que dentro de esa cascada se respira tranquilidad, se siente uno muy bien. Y es un yacuzia enorme que aquí nuestro amigo Iván nos ayudó a vivir. Y que a Damián también nos explique qué significan las brisas. Bueno, las brisas, debido a la caída de agua que vemos en la parte de atrás, en época de lluvias el río aumenta su caudal. Por lo tanto, el choque entre las piedras hace que salga una brisa bastante grande. Y todo esto de aquí donde estamos ahorita parados es como una pequeña brisa, una pequeña lluvia que está durante esa época. Y debido a ello, pues este lugar se le denomina como las cascadas de las brisas. Como decía el compañero, ¿no? El yacuzzi, bastante hermoso, un pequeño hidromasaje, en el cual pues nada más hay que estar dispuestos a disfrutar para pasar un rato, un momento bastante hermoso. Y todavía nos falta parte del recorrido. Ah, claro, claro. Ahorita vamos a vivir otro rato de adrenalina, a ver quién trae la adrenalina al máximo. A ver si aquí el compañero se anima, o ahí el compañero también se va a echar un brinquito. Ah, bueno. No, claro que sí, porque ya sé de qué se trata, es algo muy bonito y ya ustedes lo verán. Y es importante, amigos, que ustedes vengan aquí a Huatulco, comen los tours, ¿sí? A vivir esta gran experiencia, ¿no? Exactamente, amigos, contáctenos. Y bueno, pues continuamos porque el viaje todavía no termina. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo ven, eh? ¿Cómo ven a la Odette? Ay, qué guardado te lo tiene, ¿no? Hubieran visto a toda la gente que estaba ahí sacándose a las cascadas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eso de... Ah, claro, y al compañero Adrián no puede faltar, ¿verdad? Con su torso, ahí. Redondo. Redondo. Pero bueno, amigos, si ustedes quieren vivir como vieron en la cápsula, esta grata experiencia... Y mejor, y mejor todavía. Y mejor, vamos a tener nuestro segundo viaje del 20 al 24 de octubre. Así es que, aparten sus lugares porque necesitamos que nos confirmen antes del 20 de septiembre. Sí, vamos a llamar a pocas personas para darles una muy buena atención como se la dimos a este grupo, ¿verdad? Exacto. Muy complacidos todos de esa atención que en conjunto con la hospitalidad de los huatulqueños, las tuvimos muy a gusto. Exactamente. Así es que, próximo viaje en octubre. Y los que gustan de Acapulco... De Huatulco a Acapulco. A Acapulco, sí. Los que gustan de Acapulco dicen que Acapulco es Acapulco porque sí, tiene sus encantos maravillas. Pues, ¿qué creen, amigos? Que vamos a tener un outlet de viajes, un Acapulcaso, del 8 al 10 de julio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. O sea, mañana empezamos. Empezamos bien tempranito, a las 10 de la mañana. Va a haber 50% de descuento en casi todo lo que tenemos que ofrecer en cuanto a hospedaje, restaurantes y servicios. Imagínate nada más. Y bueno, va a estar muy padre porque va a haber cata de mezcal. Sí, el programa se ve muy interesante. Sí, va a haber cata de mezcal, bailables chilenas, rifas, va a estar la típica. Bueno, muchos, muchos eventos. El sábado vamos a tener a la zona de Santanera. ¡Wow! Ahí está en pantalla todo lo que vamos a tener, los bailables, las rifas. Oye, ¿sabes bailar chilenas? No, me encantaría aprender. Así es que si alguien de los que nos está viendo se anima a enseñarnos, porque también Adrián quiere y que me lleve, pues también. Y el domingo, el domingo vamos a tener al costeño. ¿Te cae bien el costeño? Sí. A mí me gustaría un día, a ver si lo invitamos, ¿no? Sí, estaría interesante, ¿no? Es como algo alternativo aquí en Turismo SAC. Claro que sí. El costeño, la típica. Y vamos a rifar un automóvil, amigos. Así que van a tener toda una gama de descuentos. Y nuestros amigos de Acaray, nuestro amigo Cándido, va a echar la casa por la ventana también. Van a tener una súper descuentos. Van a tener una gran atención en el barco de recreo en este hermoso yate. El Acaray, que es precioso. A mí me encanta. Y bueno, nuestro amigo siempre nos atiende bien a todo, ¿verdad? Sí, la verdad es que seguro que va a ofrecer más y mejores precios. Porque de por sí ya lo que ellos ofrecen allá en el puerto de Acapulco. Muy económico. Es muy económico. Es un paseo que dura tres horas y media, más o menos. Y es para admirar el atardecer en el mar. Y es algo muy espectacular. Y hay que conocer ese gran personaje, a Pancho Pistolas. Tequilas, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, Pistolas era otro. Pancho tequilas, porque Pistolas, que te va a balas. Y tequilas, imagínense que tienen. Y también el ambiente se pone muy agradable. De por sí, bueno, Acapulco es para fiesta, descanso también. Pero el yate Aca Rey, o Aca Rey, como lo quieran denominar, se caracteriza por la festividad que llevan a cabo adentro del yate. Porque además hay tres niveles, ¿no? El de abajo, que es como un tipo bar. El de en medio, que es precisamente música en vivo, donde sale Pancho Tequilas. Y el de hasta arriba, para que puedan admirar el panorama. Ah, y a las acompañantes, que son las gaviotas. Las gaviotas. E incluso, si les toca suerte, los delfines. También, sí, definitivamente. Muy bonito el viaje. Así que ahí está Acapulcaso. Sí, aquí en el World Trade Center van a tener, pueden poder comprar sus vacaciones de verano. Y de ahí, a la comida, como siempre, Yadette. Sí, ya estamos próximos a este gran encuentro de torteros, de expositores y de restaurantes que se reúnen en un lugar para presenciar, llevar a cabo y presenciar nosotros como público, la Feria de la Torta. Ya hasta perdí la cuenta qué número es. La catorceava, que ansiaba, algo así. En caso que van más de doce años. Sí, más. Y del veintisiete al quinta y uno. Tortas de camarón. Son, perdón, tortas de avestruz, tortas de mole, tortas de este, bueno, lo que se imaginen, hay tortas y riquísimas. Sí, de todo lo que quieran probar, ahí va a estar del veintisiete al treinta y uno de julio en la esplanada de la delegación Venustiano Carranza, que se encuentra ubicada en Eje 3, Troncoso y Avenida Fraiser Bando. Los esperamos porque la feria empieza desde el miércoles, ya son vacaciones. Pásenla comiendo rico, viendo todos los eventos artísticos que tiene la delegación preparada para todos ustedes y obviamente estando con la familia y con los amigos. El año pasado estuvo buenísimo, ya que estuvo, este, Charlie y los Ángeles Azules, no, Sus Ángeles Azules, perdón, es que no estoy muy... Bueno, ellos. Charlie y Sus Ángeles, algo así. Bueno, estuvo buenísimo el elenco y lo mejor de todo, que estén pendientes, ya que las próximas emisiones de Televismo SAC Televisión estarán los patrocinadores de este gran evento. Y estamos seguros que nos van a tener todas para obsequiarles a ustedes, así que estén pendientes en nuestro programa. Claro que sí, amigos. Y bueno, es así como despedimos nuestro primer bloque, pero no se despeguen porque vamos a entrar con mucha música, alegría, a nuestros amigos del trío Cardenal Hidalguense. Ya están aquí listos y puestos los instrumentos para que ellos comiencen a deleitarnos con su música. ¡Huépala! ¿Qué dices? ¡Arriba la abasteca! ¡Arriba! Continuamos. Turimos SAC Televisión. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, pues ellos son Trío Cardenal Hidalguense, compuesto por sus integrantes, Genaro Chávez Barrera, bienvenido, Miguel Barrera Zamora, bienvenido, y Misael Rangel, bienvenido. Y bueno, antes que nada, amigos, pues también un agradecimiento que nuevamente están aquí, una disculpa porque ellos estuvieron con nosotros en nuestro primer programa de apertura, pero bueno, por el tiempo no alcanzamos a presentarlos completamente, pero bueno, es el momento de hacerlo. Y son nuestros padrinos musicales. Exactamente. Aunque no quieran, aunque no quieran, siempre van a estar con nosotros y nosotros con ustedes, se los aseguramos. Por mucho tiempo vamos a estar apoyándonos porque esa calidad, esa calidez también, y esa atención que nos dieron, pues vale oro. Gracias. Claro. Y bueno, amigos, para que conozcamos un poquito más acerca de ellos, ¿qué les parece si nos empiezan a contar cómo se conocieron, cómo se empieza a formar el grupo? Pues ahora sí que apenas el 3 de mayo hicimos un año que nos conocimos, ahora sí que formamos el trío, hablamos, platicamos así los tres, y gracias a Dios hemos estado trabajando bien los tres, estamos de acuerdo en todo para seguir adelante, ¿va? Y la gente nos ha aceptado muy bien, ahora sí que somos de tres municipios diferentes, este, yo soy del municipio de Molango, estado de Hidalgo, y acá el compañero, pues que le diga su origen, ¿verdad? Sí, sí, y yo vengo de un lugar que se llama San Lorenzo, Ixtacoyotla, Hidalgo, del municipio de Juárez, creo que sí. Yo también, ahora sí que mi comunidad es Tepeyica, del municipio de Los Ochitlán, del estado de Hidalgo. Los tres de Hidalgo. Exactamente, de Hidalgo. Los municipios de Hidalgo, de Los Ochitlán, de Los Ochitlán, de ahí el nombre, el trío cardenal Hidalgo. Sí, así es. Los cardenales, que no son cardenales, son personas, ¿verdad? Y son papas, ¿verdad? Y entonces ahí surgió el interés de hacer su grupo. Sí, pues de antemano, pues ahora sí que nos gusta el ambiente de la música, más que nada saber convivir con la gente. Y me imagino, perdón que te interrumpa, pero me imagino también que al ver que la gente se divierte, disfruta su música, pues yo creo que está más que parado, ¿no? Sí, pues ahora sí que, como dijera el artista vive del aplauso también y gracias al público, gracias a la gente que nos ha apoyado en nuestra música, más que nada. Y pues un corto tiempo, porque ya un año, pues, ¿cuándo es el aniversario? Pues ya fue el 3 de mayo, ¿eh? ¿Qué pasó el 3 de mayo? Apenas. Apenas. No nos invitaron, que bueno. Está bien, no nos conocíamos, pero para el próximo año tenemos que hacer un... Primeramente, sí. Nos metemos, sí. Licenciada, que prometan la portada de la revista o algo, ¿eh? Sí, porque realmente es todo un privilegio que nuevamente que nos acompañen y también tener en las páginas de la revista un reportaje de ustedes sería muy interesante. Preguntas, amigos, todos ustedes que quieren preguntarnos algo, teléfono en cabina es 6271-5507, por favor, dudas, preguntas, contrataciones, con nosotros sale más barato, hablen con nosotros. Ya que sí, de hecho, en pantalla en unos momentos va a aparecer los teléfonos donde van a poder ustedes contactarlos para sus futuras fiestas, si tienen un cumpleaños, un evento, el trío cardenal y de alguien se puede amenizarles la tarde. Además, qué mejor manera que se haga a través de música tradicional. Ah, y por cierto, antes de otra cosa, un cordial saludo a nuestro amigo Juan Hernández, que fue el que nos canalizó con ustedes. No puedo venir en esta ocasión, pero bueno, ya estaremos teniéndolo de este lado del set en futuras ocasiones. Gracias. Gracias y un abrazo. Este, Genaro, Genaro, ¿cómo te nació esto de hacer música? Pues, me gustaba mucho desde chiquito, este, veía yo, este, veía yo así, ya, yo tenía como 8 años, veía gente que tocaba y yo agarraba, agarraba una, una sardina en el pueblo, ¿no? Y le ponía cuerdas así de plástico y entonces decía yo, quiero tocar, ¿no? O sea, me gustaba, digo, no, pues, ¿cómo le haré? Estaba yo chico, ¿no? Y nosotros allá vivíamos en un rancho y, pues, poco a poco fui creciendo, mi mamá me compró la primer jaranita, me acuerdo, y ahí empecé a ver y me gustó y le seguí, le seguí. Y ahora sí que le quiero seguir a estas. Qué padre, qué padre. Este, Miguel. Pues, también así, desde, desde bien chiquito también, mi papá también tocaba, tengo un tío también que les gusta la música. Y de ellos, y de ellos aprendí un poquito también y hasta que me invitaron aquí los muchachos, dije, pues, vamos a echarle ganas. Y bueno, también, este, como de unos 7 años, 6 años empecé a agarrar la jaranita, pero más antes también las ganas de saber, de aprender, con dos maderitas, que se llama como violín y así, y ya veo los que tocan, pues, se mira a uno, dan más ánimo, con ganas de aprender. Y así fuimos creciendo hasta que ya lo logramos ahora que estamos echándole ganas a ustedes. Es que es muy bonito, ¿no? O sea, siempre los inicios y las raíces, cuando empezamos a hacer nuestros pininos en algo, te vas dando cuenta de lo que quieres hacer y la satisfacción que te provoca el hacerlo bien y que la gente lo disfrute. Exactamente, ¿no? Y además, la música siempre nos da alegría. No se llama nosotras, ¿no? Claro que sí, pero presenten la, ¿cuál van a tocar? Claro que sí, vamos a presentar un tema que viene de nuestro primer material discográfico. Ya tenemos algún disco por ahí. De ese hablamos en el siguiente vlog para que los amigos nos sigan. Vamos a presentar un tema de nuestro material discográfico, la camisa manchada, compadre. Se llama este tema. Con la camisa manchada llegué hasta la casa la noche de ayer. Iba pensando en mi esposa pa' no confundirla con otra mujer. Iba cruzando la sala con él, pero diablo se me apareció. Era mi esposa persona y hasta algún gallito se me apaciguó. ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo. La cerveza. La cerveza de roja me dijo. La cerveza de cerveza. Que refresco tomaste me dijo. La naturaleza. Me interesa bastante me dijo. La cerveza. Tanto relajó jornada por una machita de lápiz labial. ¿Qué tal si de mi pañal o la mierda ha pasado de veras muy mal? Ya me lo dijo aquel sabio que el hombre casado se te ha de volver Ya no puede no hacer nada porque luego, luego ya está tu mujer ¿Y de qué es esa leche? Me dijo La cerveza de roja me dijo Que me estás cuanto más te me dijo Me interesa bastante, me dijo Ahora la muerte ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué creen amigos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál van a tocar? Gracias por ver el video 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 18 20 40 44 tenemos el 55 47 64 04 85 y también nos pueden seguir a través de la página de facebook de trigo cardenal hidalguense ahí tenemos donde publicamos nuestras presentaciones y precios y todos les damos la información también que sí es que amigos para estas vacaciones porque también es para reunir a la familia contrátenlos algún evento que tengan como ya mencionábamos están los datos de contacto y cuéntenos este bueno normalmente las melodías son interpretadas tienen alguna compuesta por ustedes o piensan componer pues es nuestra meta también componer componer acerca de nuestras raíces de nuestro origen nuestra nacionalidad nuestro estado sus tradiciones sus tradiciones de todo un poquito si más que nada es lo que estamos ahorita tratando de yo tuve la fortuna de convivir y vivir unos días en la casa chitelán hidalgo yo tal vez un poquito alejado de ustedes pero pero hay mucha tradición mucha cultura y yo creo que hay mucha tela donde cortar de donde saquen ustedes más música y más tradición para poderla compartir a los a la gente no exactamente amigos y nos está quedando poco tiempo en este segundo bloque perdón ya vamos en el tercero estamos por terminar el programa pero amigos recuerden que si tienen alguna duda nos pueden llamar y si no vieron o si no ven nuestros programas en vivo los viernes tenemos repetición a las siete de la noche eso sí y creo que está mejor la repetición que en vivo amigos pues vamos a un breve corte y continuamos con trío cardenal hidalguense turismo sac televisión y y y y y Gracias. 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 Sí, claro, claro. Porque, pues a lo mejor la palabra Huapango, no tengo yo el significado correcto, pero a menos yo por mi parte siento que es como una tradición que habla acerca del lugar de origen en donde tú estás más que nada, por ejemplo, como vos, que es Hidalgo, es lo que se hace sonar un poquito por ahí. en tu pueblo, en el pueblo donde ustedes vienen es muy sonado, de ahí que viene la tradición, las tradiciones, son como huastecas, que más o menos es así, que nace ese tipo de música, porque está la huasteca potosina, la veracusana, la tamolipeca y la hidalguense, y de ahí hay otros lugares como Querétaro, Puebla, que ya también escuchan esta música, y también en Guanajuato, que es en Jichú, Guanajuato, algo así, ya hay música de esta, esta música, o sea que ahora sí que se está dando a conocer mundialmente, porque ya muchos compañeros que tocan este género de música, van a Estados Unidos, y igual nosotros nos están proponiendo una gira para allá, estamos por ver verdad, para más enseguida, porque es difícil. Ojalá, ojalá, pero sí necesitan a alguien que les tome fotografías y les sirva todo, ¿verdad? Sí, necesitamos ir a cubrir el evento, hacer la nota, para que nos lleven. Sí, primeramente. Y tenemos un huapango picaresco, ¿hay alguna picardía entre el huapango o es serio siempre? Pues, depende donde nos presentemos, hay mucha gente que le gusta que les compongamos besos, groseros, que no estamos acostumbrados a hacer es nosotros, pues, casi más alegrar la gente. Claro, sí. Bueno, besos, besos, alegres. Sí, depende, hay eventos donde les gusta que nos piden, como decir el mono de alambre, y nosotros normalmente casi no lo queremos tocar, porque mucha gente no le gusta. Sí, es muy pesado. Pero, pues, si están y así, pues, nosotros complacemos a nuestro público, nuestra gente. Primero el cliente. Pues, sí, luego se empiezan a decir que el que paga monta, dice, jajaja. Y nos hace más que complacer a toda la gente. Claro. Pues, algunos besitos bonitos que tengan una música de este tipo. ¿El caballito? Sí, sí, claro que sí. ¿El caballito? Sí. Vamos a presentar. Es la última, porque ya casi... Sí, ya estamos por despedirnos, pero, mientras deciden, amigos, vamos a invitarlos, también, recuerden que tenemos este fin de semana, el Acapulcaso. Ode. Ode. ¿Ella te llama? No, yo soy Adrián. Yo... Es que no están... Nos van a proponer algo. ¡Qué emoción! Ode. Ode. ¿Cómo se llama? ¿El Melodían? Eh... La Leva. La Leva. Trío Cardenal Hidalguense. Abre. 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 No, no, no. Adrián es amigo fiel, bastante muy educado, bastante muy educado, Adrián es amigo fiel. Háganme ese amigo fiel, bastante muy educado, bastante muy educado, háganme ese amigo fiel. Cuando lo digo por él, si lo tengo comprobado, tengo que trate con él, quedará desengañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me divierto cantando, así las quiero cantar, así las quiero cantar, yo me divierto cantando. Yo me divierto cantando, así las quiero cantar, así las quiero cantar, yo me divierto cantando. Yo me divierto cantando, así las quiero cantar, yo me divierto cantar, yo me divierto cantar, yo me divierto cantar. ¡Bravo! Muchas gracias amigos por estos versos tan bonitos. Ya ves, soy una estrellita. Estoy ya. Por favor, tomen asiento nuevamente para despedirlos. Antes que otra cosa suceda, un cordial saludo a nuestra amiga Carmen Vieira por mandarnos a su vez nuestros saludos. Y recordamos también la promoción que tiene, ella está coordinando la Fundación Cultural China. Un saludo también para el profesor Francisco González. Y en unos momentos va a aparecer en pantalla esta promoción, bueno, más bien esta imagen de un masaje tuina que se va a impartir en la Fundación Cultural China. Y nos han obsequiado un 20% de descuento para los que nos llamen diciendo que lo vieron en Turismo SAC Televisión en su primer mensualidad. Es un curso que dura tres meses a partir de él, bueno, ahorita no recuerdo, pero a partir de él, lo van a ver en pantalla. Y recuerden, si quieren tomar este curso de masaje tuina para relajarse, para estar mejor, por favor comuníquense, 20% de descuento en su primera mensualidad. Claro que sí, muy bien. Y también recordemos que nuestro profesor Francisco González cumplió años el 5 de junio. Exactamente, muchos abrazos. No se encuentra ahorita en el país, anda también trabajando, pero en cuanto a Rese, ojalá y pues en su tercer jueves de mes, que es su programa, pues podemos saludarlo y festejarlo también. Y bueno, todos los que no nos hablan y nos están viendo, no están malos, párense a dar el teléfono. A lo mejor están bailando. Ay, ojalá. A lo mejor están bailando. Bueno, queremos sus opiniones, díganos que les pareció el programa, porque amenazan con regresar más frecuentemente. Exactamente, sí, cuando tengan su siguiente presentación, aquí los esperamos. Muchas gracias, gracias. Y amigos, recuerden también, antes de despedirnos, que viene el Acapulcaso, este fin de semana, empieza mañana y hasta el domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y es para que ustedes vayan a visitar a los amigos que van a ser los expositores y obtener un descuento muy especial para que pasen sus vacaciones en Acapulco. Y en especial a nuestro amigo cándido del Acarrey, este yate tan bonito que, pues, nos da un paseo por toda la bahía de Acapulco que es precioso. Así que, amigos, no se pueden quedar sin visitar esta actividad. Es viernes, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, estos tres días. Va a estar fenomenal, va a haber cosas muy importantes. Y va a estar el costeño, solo la centenera y la típica para amenizar. Exacto. No se olviden perder. ¿Y qué más? Pues, amigos, también que nos indiquen, ya nos dijeron al principio del programa, donde van a estar, pero su presentación más reciente, ¿cuál va a ser? ¿Cuál está en puerta para que los amigos que quieran ir, lo puedan hacer a verlos en vivo? En vivo y a todo color. Este sábado tenemos la presentación en Tláhuac. De Tláhuac, ahora tenemos las presentaciones, ¿verdad? Tenemos una en Tláhuac primero y después en Ecatepec. Y el 16 tenemos otra aquí por Santa Úrsula. Son fiestas particulares, ¿verdad? Pues las hacen en salones todas. Pero gracias a Dios ahí trabajo. Y las que vienen ahora sí que son la de el 23 vamos a Pachuca, regresamos a Tepojaco. El 31 de este también vamos a Tepojaco. Allá es una guapangueada. Y el 6 vamos otra vez a Tepojaco el 6 de agosto. El 20 de agosto vamos a la Sierra de Molango y regresamos otra vez. Y también están invitados todos. ¿A ver cómo sí? Vámonos a Molango. Hola, Guidalgo. Sí, estaría interesante poder ir. Y yo que no he tenido la oportunidad, ojalá algún día de ir a una guapangueada. O sea, hacer un ambiente extraordinario. Todo el día, toda la tarde, va a ser muy interesante. Sí, tenemos que ir ya prendidos, ¿eh? Sí. Ya aprendidos, no aprendidos. Y si no, van prendidos para que ya aprendan. Es que de verdad, bueno, háganme a los dos. Hemos tenido tantas ganas de aprender, pero por una circunstancia no hemos podido. Y, hijo, le dije, estamos viendo que está bailando la gente. Sí, se solicitan maestros para que nos enseñen. Que nos han dicho, nos han dicho las mujeres personas. Dicen, pásenle, aquí se olvidan de cómo ustedes se déjense llevar. Pero, pues, siempre es bonito el llevar el ritmo con el zapato, ¿no? Sí, porque además también hay un significado ahí oculto, ¿no? Cómo se mueve el pañuelo para los hombres, cómo invitan a la dama a participar. Y, pues, bueno, son cosas que hay que conocer para disfrutarlo todavía más, ¿no? Así es. Y, pues, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Mi amable, esta es su casa. Cuando nos guste, por favor, con toda confianza, echamos una llamadita. Y vamos a ver qué dice también nuestro público, qué les pareció. Y vamos a tener más cortamente para acá. Claro que sí, amigos. Y, pues, antes de esperarnos otra melodía, ¿no? Para despedir. Sí. ¿Sí? Bueno, pues. No será una. No, más será una. La que guste, ¿no? Vamos con este tema y nos despedimos. Muchas gracias a toda nuestra gente que nos vio a través de este programa, ¿verdad? Y eso quédese así. Suimos SAC Televisión. Gracias. 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 Un pintor pinta la rosa en el medio de los clavellitos Pero no hay pintor que pinta lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Un pintor pinta la rosa en el medio de los clavellitos Pero no hay pintor que pinta los ojitos de maría, los ojitos de maría Cielo azul, cielo salvado, cielo de mis pensamientos Y serás tan aturado para vivir más contento Para vivir más contento ¡Bravo! Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, trío Cardenal Hidalguense Contrátenlos para futuras fiestas, reuniones, etc. Gracias Muchas gracias por la invitación Así es, gracias Hasta luego, tú y Rosac, Televisión Gracias Radiotv.mx presentó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.